¿Qué tal? Nuevamente, muy buenas tardes. Esta reunión entre ambos mandatarios se realizará mañana a las 8 en Panamá y el tema principal será la crisis migratoria que enfrenta tanto nuestro país como el país vecino del sur. Es una reunión para ver temas de migración y de seguridad pública. Estamos coordinando muy estrechamente las autoridades y trabajando agendas que se han venido desarrollando desde hace ya varios meses y concordé con el presidente Varela de que era un buen momento para darle impulso a esos procesos. Especialmente para hacer un análisis sobre las tendencias que vemos en los flujos migratorios, hacer gestiones respecto de esas tendencias y también estimular a los cuerpos de seguridad para que continúen trabajando muy estrechamente como lo han hecho en el combate especialmente al crimen organizado. También comentarles que la próxima semana el presidente Luis Guillermo Solís viajará a Corea y hoy defendió este viaje, dice que va a traer más inversión para el país. Según el mandatario, aunque sale del territorio nacional, no deja descuidados los asuntos que acá quedan pendientes. Estamos atendiéndolos todos. Estoy saliendo pocas horas a Panamá a trabajar temas de seguridad. ¿Pero ya están en la seguridad? Sí, señor, claro, a buscar inversiones, a buscar trabajo para los costarricenses, a buscar formas nuevas de enlazarnos con el mundo. Yo no estoy de vacaciones, estoy trabajando. Esto es un viaje que ha sido preparado largamente. Ayer ustedes tuvieron una hora, una hora completa de posibilidades de escuchar por qué es importante. 125 nuevos productos que podrían exportarse, miles de nuevos empleos que puedan generarse. Esto es un trabajo que se ha hecho muy minuciosamente de parte de las instituciones del Estado costarricense que vienen a trabajar. Esto no estamos improvisando este viaje. Este viaje a Corea será del 11 al 14 de octubre. Compañeros, en la información que tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias.